¡Suscríbete al canal! ¿Cuándo te lo cambiaste hoy? Es que no me dejaba poner metrísico, yo quería la Y donde está la Y, pero no me dejaba. El señor puso la Y donde iba la Y. Yo no eres Bicycle, eres Drizzy. Ahora voy a tener que editar todos mis videos que dicen Bicycle que los voy a tener que poner en Drizzy. ¡Demonios! ¡Eh, al diablo! No sé si soy yo, pero cambiaron los gráficos, ¿verdad? Creo que sí. Probablemente sea la captura del mapa. No, 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 es por lo de Halloween, por lo de la película esta de Fantasma. No, no me ha perdido ni que me hiciera preparación. ¡Uff! ¡Eh, al diante! O sea, el titilando te va a flicar ya los dos. ¡Jajaja! ¡Me jata tu vi! ¡Duro! ¡Duro! ¡Duro, duro, duro, duro! ¡Duro de pelar! ¡Duro, duro! ¡Pero, pero, pero! ¡Diablo! ¡Mera, mera, huevo! No te he creído quien me empujó. Le iba a meter... ¡Corre, corre, corre! ¡Qué diablo hicimos! ¡No! ¡No, no le dije! ¿Quién la mete? ¡Esta maldita bola está! ¡Este maldito huevo está intenso aquí! ¡Literal! ¡Jajaja! ¡Chicle! Estaban gritando a los del público, ¿no? ¡Chicle! 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 ¡No te creo! ¡Uy! ¡Diablo! ¡Le metí bien duro de acero! ¡Jajaja! ¡No te creo la falle! ¡No te creo! ¡No! ¡Qué hice! ¡Qué hice! ¡Ey, adiós, bro! ¡Ay, Sati! ¡Me morí vivo! ¡No! ¡Y te viví muerto! ¡Ey, adiós! ¡Ey, adiós! ¡Me cagué vivo! ¡Diablo! ¡No le di! ¡Noooo! ¡Diadre! ¡Qué embuste! ¡Diadre! Ok, yo no he probado nada de la bola ¡Tenso! ¡Nitera, loco! ¡No le doy! ¡Ya! ¡Aquí terminamos cero a cero! ¡Aquí vamos a terminar cero a cero! ¡No! ¡No! ¡Satiel que hiciste! ¡Satiel que hiciste con nueve segundos! ¡No! ¡Satiel no te creo! ¡No! 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 ¡Este no acaba de hacer eso! ¡Satiel! ¡Satiel! ¡Con nueve segundos es imposible de desempatar! ¡Ay! ¡Al menos que metamos uno rápido! ¡Nah! ¡Aes pues es imposible de desempatar! ¡Satiel! ¡Aas sonя casi! ¡Posibleisísimos! ¡Satiel estaba bien intenso en fuego! ¡Satiel! ¡Jampus! ¡Estaba bien intenso, loco! ¡Miteral! Dale, cabrón. Aquí vamos a partir el muscle futbolístico. Yo quiero el R22 de FASOFREE, pero... Diablo, sí. No se puede tener, creo. Versión limita, a la mano. Este es el Tosh, también, de Toretto. Ya. ¿Te imaginas que este también es el Supra de FASOFREE 1? Ojalá y lo metan. ¡Hachos, sí, mano! No se metan en el Mayfix. ¡Diablo! Le digo que no se metan en el medio por eso mismo. ¡Diablo! ¡No se metan en el medio! ¡Ah, bueno! ¡Empezando, pal colmo! No se metan en el medio porque los dos tulpos es para que yo llegue rápido. ¡Ah, bueno! Y no pase esto. Y aparte... ¿Satía? ¿Es tuya? Es tuya, Satía. ¡Nada! ¡Hastía, la! ¡Diablo! Yo no acabo de hacer eso de la... ¿A que no? ¡Eh, aparte! ¡Satía! ¡Satía! Estoy layando. Estoy layando. O sea, que la vi aquí... ¡No! O sea, te... ¡Diablo! Ese tiene... ¡Ese tiene en suerte que no le viste el peculiar, pero si... Hubiese estado duro... El tipo no lo hubiese dado. Mira eso, mira eso, ko. Mira eso. ¡Viste! ¡Diablo! Si hubieses llegado más... ¡Más rápido! ¡Xajajajaja! Le hubiese estado. Grus, grus. Le manee. ¡Ele manee! Que hago... Duro, duro Diablo, pero este equipo Diablo, estoy laggeando bien duro Yo también Diablo Está sabrosín Señoras y señores Estoy bailando Vamos a ver este espectáculo Yo por ahí, todo estúpido Le manié Elia No, no, no Se salió hasta ópera y todo Empújala, le ratillé Mierda de tipo Mierda de tipo, maldita sea Están los tres esperando Literal No, no, así no Que la tiran así ¡Sacredí! ¡Diantre! Yo me voy a quedar en la portería literal Me voy a quedar ahí campeando Mano, mira eso Maldita suerte de ese tipo Tres a uno Tres a uno ¿Qué hizo? Míralo Ay, qué emojona ¿Y tú qué diablos hiciste ahí? ¿Qué fue? Me la guié Este tipo de la guagua roja Esta me caso en nada Mira el otro Le manié Le manié Le manié Esa que le ponen a la serpiente No es Instagram La clave del Instagram Esa te quedan No, tío Es que diablos yo Esa te quedan Esa cuenta, bro Presiona una bailarina de ballet Eso pensé yo Nadie se mete en el medio Que yo le meto aquí Nadie Mentira, yo Me supongo que tú seas el más rápido que llegue Me voy a meter en el medio y nunca llegó le maniello estaba cagando le maniello no te he creído duro duro triquisos o o gemelos probablemente está lleno a un 5 la clave del intriga la clave del intriga que yo hago gemelco de yo hago que yo hago no malita no te creo para que sigamos relajando con qué jabón con qué jabón de carro lavaste la pelota buena pregunta porque yo no sé el diablo contra no le vengas a dar esa tira otra vez me caso en nada no me quedé callado la toqué exactamente que diablos es el tipo la rueda no te creo no uy me sentí todo a mí me duele por la maldita se me echas a ti me quedaba le sentí del diablo papito aquí a la malpa 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 porque se me recuerda la música del helado diablo diablo yo me guste que tú confundiste eso ya lo sé en la playa es donde aparecen aparecían mejor dicho porque el coronavirus quien diablo va a sacar el paico me pica el p*** de verdad paico 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 la madre paico A ver la pelota esa A ver, saque el tú solo No Loco, por Estábamos en empate ¿Verdad? ¿Cuándo ellos metieron una? Eso es injusto ¿Cuándo ellos metieron una? Estábamos en Injusto, loco, injusto ¿Cuándo ellos metieron? Ellos nunca Ellos nunca metieron otra El plástico Corre que el Paico Va a empezar Maldito Paico De la canción Vamos a empezar con el Juegazo Y ya vamos Duro Duro perro Duro, 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 duro Mala mía, mala mía No estaba Papi, te damos un punto Pero ¿y esto qué es? Pero ¿y esto qué es? Voy a dar un puño en la cima Voy a poner los setings de fábrica Llegué yo a darme la suerte Mira lo que hago, mira, mira, mira Yo freno Yo freno Un perro sucio como la poni ¿Qué? 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 Si la pelota sube para arriba La puedo meter No me digas No me digas Yo pensé que subían para abajo Soy un leal árabe No te creo No te creo Me cague Le cague La frente Diablo ¿Qué? ¿Qué mierda hice? Pero somos una celda gana Literal ¿Cómo diantre uno puede ser tan pro en esta vaina? Si no soy pro en Fortnite Mira mami aquí Peor todavía Duro, duro Duelé Bif Bifiona Bifobia Yo pensé que decía Fabiola Yo voto Fabiola está con nosotros Vengo Yo estoy esperando Que tú tú lo No 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 Nice Se la acomode Nice Se la acomode No 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 Se la que estoy viviendo Nice No No Se metan en el medio Diablo Un clase saiquete Que me acabo de comer Ahí Se esquivó la maldita bola con todo No Le pepe Le pepino Le pepinayo No te crees Total Ya estamos ganando Estamos ganando Pueden empatar Quedan cinco Cállate Ese positivo Perro Ok Ojalá No empate No Yo estoy acá atrás Toma Ha explotado Por qué Por mojón Por mojón No Loco No Oh Loco Bueno Nos vemos Wey Jugamos Mañanero No Le pepino No 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 Gracias por ver el video.